El sociólogo Ray Tijuana afirma que el 6% que se les entrega a las universidades públicas, estos deberían de ser invertidos en plataformas digitales para ser utilizado en estos casos de emergencia como el coronavirus, para que las clases no sean presenciales y no en línea. Una plataforma que permita la inclusión de todos los estudiantes universitarios al sistema educativo digital y de esa manera disminuye el riesgo por la exposición masiva a un contagio. Esa es la mejor forma en la que puede el CNU y las instituciones como la UNAM contribuir a la prevención del virus en Nicaragua. Es un derecho de los estudiantes a tener salud de calidad y es un derecho a tener educación de calidad. Ahora, si el gobierno no puede adaptarse a los desafíos del siglo XXI, la verticalidad, el centralismo, el modelo tradicional no comprende que estos desafíos requieren de una planificación estratégica flexible, que hay que emigrar hacia la era digital, hacia la plataforma digital, entonces que le dé la libertad al pueblo de Nicaragua y que le respete la autonomía, en este caso al Consejo Nacional de Universidades, para que de esa forma se puedan tomar las medidas necesarias. Creemos que los estudiantes también deben demandar que ese 6% sea utilizado, no solamente las medidas que ellos han tomado, sino demandarle a las autoridades que utilicen el 6% para comprar esta plataforma digital. Juárez agrega que la transformación implica un proceso de educación. Por eso no solamente no hace resistencia, sino la adaptación de la sociedad misma, del Estado, del gobierno, tiene que ver con procesos de educación, de capacitación. Parte del 6%, además de comprar la plataforma, debe ser capacitar a los docentes, al cuerpo de docentes y a los estudiantes. Es un proceso de reeducación. Las medidas de distanciamiento social no van a parar. Esto es una modificación de las relaciones sociales, esto es una modificación de las relaciones institucionales. Ahora, como usted ve en el banco, le dan un espacio en las filas. Hay medidas que se pueden tomar y que se tienen que establecer de manera permanente. Noticias 12, Darnen Tellez.